¿Qué tal sabrosuritas? El día de hoy les voy a enseñar directamente desde la página de Oriflame a abrir tu reporte de crédito. El reporte de crédito nos sirve para tener controlados todos los créditos que estamos tramitando y también ahí podemos ver a quién ya se lo autorizaron, a quién no, y también puedes ver incluso cuánto debe la gente. Entonces, esta es la página de Oriflame, lo que tenemos que hacer es irnos a este muñequito que ven aquí, le presionamos, entonces vas a meter aquí tu número de socia y tu contraseña y le damos ingresar. Una vez que ingresamos a brosurita, lo que tienes que hacer es irte al menú que está del lado izquierdo y aquí donde dice tu red le vamos a picar, ponemos reportes de tu red y luego aquí subes el menú y vamos a irnos a reporte de crédito. Este reporte de crédito lo puedes revisar incluso desde aquí, desde la pantalla, pero no te lo recomiendo, yo siento que es mejor que lo bajes a internet, a Excel, perdón, para que lo puedas manipular mucho mejor. Entonces, descargas el archivo de Excel, aquí dice reporte número 32 y te va a desplegar un menú. Este yo ya lo tenía abierto, entonces este no lo voy a guardar, vamos a volverlo a abrir de nuevo. Te va a preguntar si quieres abrirlo de todos modos, aunque algunos archivos no corresponden, no sé, pero tú dadle que sí. Una vez que se abre el reporte, miren, este es el reporte, vamos a, espérenme, espérenme, ya se me murió esto. Vamos a ver, en la parte de la izquierda viene la fecha en que se incorporó el socio. Aquí viene el número de socio, después sigue el nombre, después el teléfono, después su mail, el RUB que es su número de socio más dos dígitos para que puedan pagar sus pedidos, y después viene el número del patrocinador, o sea, la persona que lo invitó. Esta es la persona que invitó a esta persona, aún no tiene crédito, sin embargo, aquí podemos ver una N. La N significa que ya está tramitado en internet, pero que no hemos mandado sus papeles, o que por lo menos no han llegado los originales al corporativo. La A, como aquí pueden ver, es que ya el crédito fue autorizado, y aquí podemos ver que ya hasta lo ocupó. La R significa que es un crédito rechazado, y aquí del lado derecho vamos a ver por qué está rechazado. Dice, teléfono equivocado del aval. Muchas veces así pasa, tú le hablas a la socia y le dices que ya solo falta eso, y bueno, parece que pierden el interés o no sé qué, ya llevamos tres semanas con esta que no manda el celular del aval, entonces, bueno, pues tampoco es de estarles rogando, ¿verdad? Y cuando el crédito está en V, ahorita no tengo ninguno en V, pero eso significa que los papeles ya llegaron, que es verificación, y que ya no tardan en marcarles para autorizarle su crédito. Y el A, miren, aquí podemos ver un crédito autorizado de esta persona, que se llama Naomi Nanto, ya está lista para ocupar su crédito, tiene 1.800 de crédito, y bueno, el reporte de crédito te sirve para estar monitoreando también, pues absolutamente todo, cuánto deben, cuánto, cuál es su fecha de corte. Aquí en esta fila que les estoy mostrando aquí con esta crucecita, se ve la fecha de vencimiento de su pedido. Entonces, aunque hay un reporte de deuda que tú puedes bajar para cobrar, también aquí puedes ver eso al momento de que estás revisando tu reporte de crédito. Espero que te haya ayudado esto muchísimo, sabrosuritas. Yo creo que este archivo del reporte de crédito es como el pan nuestro de cada día de las líderes, porque aquí todo el tiempo vas a estar viendo quién se metió a tu red, si la ingresaste bien, cuántos créditos tienes pendientes, por ejemplo, todos estos ya se fueron hoy, los papeles en original. Entonces, tú puedes estar monitoreando toda tu red desde aquí. Puedes estar, incluso puedes poner aquí el filtro y puedes filtrar aquí quiénes son, a lo mejor alguna, alguna asocia que sea como una de tus lidercitas. Le puedes poner aquí y te filtra todas, todas las personas que ella ha metido. Y aquí puedes ver, por ejemplo, CL significa que ya le quitaron su crédito por mala pagadora. Entonces, esta asocia que tengo yo, que es líder, tiene muchas personitas que no han pagado. Entonces, así es la forma en la que yo pudiera decirle a Monceoye, ponte a cobrarle a fulanita, 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 porque deben mucho, no han pagado y sus deudas están muy avanzadas. Y luego, ¿por qué no nos ganamos los viajes, sabrosurita? Por eso, porque hay mucha gente que no paga, se hace mensa y no paga. Entonces, este reporte del crédito te sirve para eso. Espero que te haya funcionado aprender este vídeo y utilízalo y compártelo.